Yo, yo, what's cracking? You already know. Somos indios locos, marihuanos, bien cocos. Es Azclán en el barrio, the new video. You can watch this video only on Urban Kings TV, carnal. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Tres pies de oro, indio loco como el coro, escupo nieve de vainilla y no la que sirven en conos. Pregunta en los barrios quién es ese güey y las pinches ramas quieren demandar al rey. De la LBA, LA, Michoacán, tengo historia en el juego, energía lipobitán Aparte de la que cargo en la mente, mi plomo es una AK-47 Disparos y el nervio me toca la mano, acércate y siente el calor como el verano Toda la costa izquierda me tiene la espalda, sefo el pecador el que les toca el alma Venimos controlando el juego, somos los primeros, los menos meros Representando pa' mi gente, desde Los hasta México Aslan en el barrio Holmes, somos indios locos, marimanos bien cocos Si no lo crees, pregúntale a mis socios, vamos It's about time, we started a revolution, so open up your eyes We spitting the contributions, so focus and visualize We out here getting money, why you steady trying to criticize Yeah, porque me llamo esta arena Soy una loca, I turn you down like a fader History in the making, nobody should degrade us Ching a su madre, cause this one's for my haters Me y Chino Brown, Big LA, me siento el pecador Americanos controlamos, knock it down, yo Rolling like a trap, cause we on the walk, yo And we ain't done yet, no, we weren't, whoa Venimos controlando el juego Somos los primeros, los menos meros Representando pa' mi gente, desde Los hasta México Aslan en el barrio Holmes Somos indios locos, marimanos bien cocos Si no lo crees, pregúntale a mis socios And also look out for los más chingones de la costa oeste It's me, Diamonique and Big LA, aka The Califo Grifo Click, homie It's featuring Chingo Blin, Malverde, Aqua, Sick Jackin From Psycho Round, Lala, Cocaine, Goldilocks from the Eastsiders I got everybody on that, homie We got everybody Cause we don't play in Henley And we don't play in Cali So if you cross the line There's gonna be a price to pay Da, 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 da